Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y esta es la noticia que habéis visto en el título y en la miniatura. Nairo Quintana ha sufrido un atropello entrenando esta mañana en la localidad donde él reside, que es Boyacá, junto a su hermano Dyer Quintana. Ahora vamos a comentar todos los detalles y os voy a poner el vídeo del propio Nairo Quintana explicando qué es lo que ha pasado, que la verdad que a mí me ha preocupado un poco el vídeo porque, según la información que leímos, parecía que no era nada, que era un golpe, pero viendo el vídeo de Nairo Quintana sí se ve que ha sido algo más fuerte de lo que parecía en un principio. Antes de enseñaros el vídeo e ir con la noticia, recordad que hemos estrenado ya por fin la tienda Escuadra, mi tienda online, que la tenéis abajo en el primer comentario. 15% de descuento en toda la tienda en este estreno durante la primera semana. Ya habéis visto en redes sociales algunas de las prendas que hemos subido, así que ojo a ello, que lo tenéis ahí abajo y espero que os guste mucho. Y lo dicho, vamos a ver el vídeo de Nairo Quintana, os lo enseño, lo veis entero y ahora lo comentamos. Hola amigos, muchas gracias por todos los mensajes de aliento. Sabemos que había preocupación, es verdad que esta mañana me ha atropellado un carro. Teníamos nuestro vehículo acompañante atrás y justamente nos adelantó otro carro y se vino frente a mí. Me vino detrás y no tuve ni cómo verlo ni nada, iba por la línea blanca y me atropelló. Me atropelló, tengo un pequeño raspón y luego pues un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, que fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló. Y nada, estamos a la espera de unos exámenes que nos mandamos hacer para descartar cualquier lesión que nos pueda afectar en nuestra preparación que tenemos en los compromisos que vienen. Así que más adelante les comentaré nuevamente muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo, por sus oraciones. Quería decirles que estoy bien y que seguramente de estas saldremos mejor. Muchas gracias y un abrazo para todos. Pues ahí está, ese es el vídeo de Nairo Quintana, palabras textuales de él. Hemos visto en redes sociales muchísima información. Ustedes lo habréis visto a lo mejor en mi Twitter, en Facebook o en Instagram, que intento redactar las noticias con mucha cautela porque siempre, muchas veces los medios dicen unas cosas que luego no son. Y lo que parecía a priori es que no se había hecho nada, que era una caída bastante tranquila. Pero ustedes lo habéis visto, la caída ha sido fuerte, se ha hecho daño y tú no te haces pruebas si te sientes bien. Tú te haces pruebas porque ves a lo mejor que ha podido ser más fuerte de lo debido esa caída. Así que Nairo Quintana se va a hacer las pruebas. Una vez que nos diga qué es lo que le ha pasado y qué es lo que le han dicho en esas pruebas, lo vamos a publicar también en redes sociales. Así que ahí abajo también las tenéis por si me queréis seguir, que intento subir noticias de ciclismo para que estéis enterados de toda la actualidad. Y si es algo un poco más en profundidad, pues hacemos el vídeo como lo acabamos de hacer. Y dependiendo de lo que le digan en esas pruebas, es lo que veremos si le afectará su preparación para los compromisos que tiene, como es el próximo Tour de Francia el 29 de agosto. Hay casi dos meses de preparación todavía, lo que pasa es que estas cosas nunca vienen bien, que sucedan en ningún momento por la imprudencia de unos conductores que van un poco despistados y en un adelantamiento ha pasado lo que habéis visto en el vídeo y lo que el propio Nairo Quintana ha comentado. Dependiendo de lo que le digan, pues ya lo comentaremos. No nos vamos a poner a decir ahora si esto le va a afectar al Tour de Francia y demás. Todavía vamos a tener cautela. Esperemos que sea un poco de unos días de reposo y que ya pueda estar bien y que pueda seguir con su entrenamiento al 100%. Y muchos medios publicaron la noticia, pero sobre todo se confirmó cuando el propio Arkea Samsi dijo que lo habían atropellado. Al principio parecía que era una caída sin más, que un coche le había dado y se había caído, pero luego hemos visto que no, que era un atropello en todas reglas, que le habían dado fuerte y que se ha hecho bastante daño y el propio Nairo Quintana ha salido a confirmar lo que ha pasado exactamente y no con las noticias que a lo mejor se estaban dando de que no era nada y que no pasaba nada. Así que esta es la noticia. Dejarse abajo un comentario de apoyo al Nairo Quintana si queréis. Y por supuesto, si queréis estar enterados de todo, ya sabéis, suscribiros. Y también quiero hablaros, ya que estamos, que como hemos lanzado esta tienda de escuadra, también hemos lanzado este ebook sobre entrenamiento que se titula Pedaleando a la meta y que es un ebook de entrenamiento para cómo prepararte para tu primera carrera y de tips de alimentación y de entrenamiento para que puedas sacar el máximo partido de tu cuerpo y estar lo más fuerte posible para una carrera o para enfrentarte a tu grupeta y ser el más fuerte de tu grupeta. Así que lo tenéis ahí abajo en el enlace de la tienda por si le queréis echar un vistazo y aprovechar los descuentos de lanzamiento que tenemos. Y muchas gracias también a todos los mensajes de apoyo. Hicimos el vídeo en directo lanzando a la tienda que os lo voy a dejar ahí arriba por si queréis ver en ese vídeo todas las prendas y las explicaciones que doy de por qué hemos creado la tienda y demás. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.